Hola, siguen bienvenidos a un nuevo video en el canal. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y compartir tu delicioso tiempo conmigo. Hoy vamos a ver una película muy perturbadora. Se trata de un film yankee de 1997 que trató de combinar terror, suspenso, milagros navideños y muy poco sexo. Mucho sexo. No, muy poco. ¡La puta madre! Pero por eso te pido que me acompañes a ver esta maravillosa historia llamada... Esta historia comienza con una tormenta de nieve, donde conocemos a uno de los asesinos más prolíferos del continente, Jack Frost. El chabón está siendo trasladado a su ejecución, pero por culpa de la tormenta chocan de frente contra un camión. Con tanto quilombo, Jack logra escapar. Pero con tanta mala suerte, que el camión con el que chocaron es del centro de investigación genética, que le explota en la cara. Y claro, acá comienza el masturba suceso. Porque en esta sutil escena podemos ver como el ADN de Jack se combina con la nieve. Ahora es el momento de conocer a la familia protagonista de esta historia. Y ellos son... Sam, como el sheriff del pueblo que tiene la habilidad de estar traumado. Anne, como la esposa del sheriff que no tiene ninguna habilidad. Ryan, como el hijo que tiene la habilidad de ser explotado por sus padres. Que lo obligan a cocinar todos los días. Y que cada tanto lo trauman metiéndolo en agua helada en pleno invierno. Pero para eso, todavía falta. Volviendo con Sam, te cuento que el amigo está más turbado que nunca. Porque fue él quien atrapó a Jack. Y ahora lo perciben flashes muy misteriosos. Algunos centímetros más tarde. El pueblo está celebrando el festival del muñeco de nieve. Y acá conocemos a un montón de personajes secundarios. Que irán muriendo eventualmente lo requiera la trama. ¿Por qué saben lo que son esos barba y le te hago? Pero no todo es felicidad y festejos, amigos y amigas. Porque de la nada aparece un cadáver. Del cual no hay pistas ni rastros del asesino. Y esto hace que el sheriff sienta un delicioso cosquilleo en el trasero. Así que llama a un agente del FBI para preguntarle sobre el paradero de Jack. A lo que la gente miente y dice que Jack murió en el accidente. Así que Sam vuelve a relajar la raba. Está terminado. Comenzó. Y claro, ganso. Jack no murió. Y como no murió, acosa a la mujer del sheriff en su forma definitiva. Un muñeco de nieve. Ana al verlo, piensa que lo hizo el pibito. Así que le pasa un par de cosas para que lo termine. Sin que ninguno de los dos se cuestione de dónde carajos salió ese muñeco. El pendejo se pone a armarlo. Y acá me va a quedar una duda para siempre. ¿Por qué la madre le da tres zanahorias y cuando lo arma solo vemos una? Y no me termino de responder en dónde se metió las otras dos zanahorias que cae uno de los bullies con su bandita. Y el chabón está más caliente que un preso con Ryan. Imagínate, el pendejo se dañó de toda la vereda. Y con su muñeco de nieve no lo dejan esquiar. Así que de muy buena manera amenaza a Ryan. Degolla el muñeco y ocurre el milagro. Acá la cosa se pudre todo mal. Porque el pueblo toma al sheriff como un inoperante del orto. Porque una vez más, la única pista que tienen es a su hijo. Que dice que fue el muñeco de nieve. O sea, imagínate ser el padre del pibito que murió y que te tengas que comer esa mentira. Viniendo del hijo del sheriff. ¡Una locura! ¡Hijo de puta! Me dice la Elise. Pero los problemas no van a terminar acá. Porque Sam empieza a recibir cartas amenazantes. Que dan mucho en qué pensar. Sobre todo esa noche. Antes de ir a dormir. O sea, no tiene sentido que un muñeco de nieve pegó las letras y las recortó a las revistas. Y vos te estarás preguntando. ¿Dónde carajo está Jack a todo esto? Y yo te digo que el amigo estuvo juntando fuerzas para matar a todos los personajes secundarios. Era una escena muy violenta. Con tanta matanza, el sheriff declara toque de queda. Y se pone a investigar con el grupo la muerte de estos barriletes. Pero los pibes se distraen de toque porque escuchan un ruido. Y van a investigar. Y se encuentran con una escena muy violenta. Y claro, boludo. Ni agujero dejó esa pistola. En fin, de la nada y porque sí, el sheriff saca un secador de pelo del culo. Y logra detener a Jack mientras los pibes improvisan un hermoso plan para destruirlo. Suena súper épico, lo sé. Pero el problema es que lo hacen en una escena con menos suspenso que vi en mi vida. O sea, mirá lo que tarda en agarrar esa llave, el pajero del orto. No engañaron a nadie. Manrunfla de pajugos. Y cuando pensamos que este es el final de la película. Cuestión que los sobrevivientes se refugian en la iglesia. Y ahora ingenian un plan súper violento y definitivo para quemar a Jack en la caldera de la iglesia. En una escena muy violenta. Se terminó. Runfla de pendejes. El pueblo está recontento. Jack por fin murió. Pero nos olvidamos del pequeño detalle de que Jack puede pasar del estado gaseoso al líquido. Y del líquido al sólido. Y mata a la gente del FBI y a su esbirro. Y como es un rencoroso de mierda, al toque se encuentra con padre e hijo para asesinarlos. Para eso se mete dentro del auto, congela los pestillos. Y cuando está a punto de matarlos, ocurre el milagro. Y Sam se recontra recaliente. Imagínate si iba a comer algo que posiblemente emitía radiación. Y la concha de la lora. Así que atosiga al pendejo para que le diga qué carajo le puso a la comida. A lo que el pibito nos cuenta que lo cocinó con anticongelante. Anticongelante. Pero que Jack sufra es la moneda corriente en esta película. Así que oportunamente aparece el viejo del almacén que lo atropella impunemente. Y eso les da tiempo para armar un nuevo plan. El Jeff le pide a este viejo choto que traiga todo el anticongelante del local. Mientras él aprovecha la ocasión para hacerse el canchero con Jack. Hey Jack. ¿Qué? ¿Qué es la diferencia entre el cabello y la mujer de nero? No, no, no. No bolsas. Y mientras los pibes cargan la camioneta con anticongelante. Nuestro sheriff se vuelve a refugiar en iglesia para tener una batalla final. Y como es final, es muy violenta. Miren. Se terminó. Se terminó. Idiotes. Una vez derrotado, los pibes guardan el líquido anticongelante en bidones. Y los entierran. Y claro, más temprano que tarde, uno de ellos empieza a fermentar. Dejándonos todo listo para una secuela. Que por desgracia llegó. Jack Frost 2. La venganza del muñeco mutante. Esta historia comienza con un montón de hijos de puta que están escuchando la terapia de Sam. El chabón sigue en la misma. Está más turbado que nunca. Los siguen persiguiendo flashes muy misteriosos. ¡Soy un Picasso! Por otro lado, pasó lo que estabas esperando. Un grupo de científicos desentierran los bidones y hacen una banda de experimentos. Pero nada parece funcionar. Hasta que por un oportuno accidente, nuestro muñeco de nieve favorito revive. Mientras tanto, Sam tiene el casamiento de unos amigos en las Bahamas. Y el chabón aprovecha a que pegó vacaciones y se lleva a su señora. No, de Ryan no vas a saber nunca más nada en tu vida. Llegando a la isla conocemos un montón de personajes nuevos. Y ellos son Joe y Marla, como la pareja amiga que se casa. El coronel, como el viejo esquizofrénico que maneja el hotel. Bobby, como el nativo esclavizado. Este cara de Berger que es un gediento. Y el agente del FBI que no murió al final. Y después de un montón de escenas de relleno, como cuando bailan. O como cuando se embriagan. O como cuando hacen chistes malísimos. Llega nuestro muñeco de nieve asesino mutante favorito. Y no pierde el tiempo para masacrar actores secundarios en una escena muy violenta. Cuestión que los pibes encuentran uno de los cadáveres. Y una vez más, Sam siente un ligero cosquilleo en el trasero. Y como todos son unos forros del orto que nunca lo van a ayudar. Organizan una fiesta temática. ¿De qué? Y sí mi amor. Una fiesta temática navideña. Unos verdaderos conchudos. Pero que sus amigos sean unos verdaderos conchudos. No va a ser lo peor que pase. Lo peor va a ser que de la nada y porque si. Una vez más ocurre el milagro navideño. Y en la mitad de las Bahamas se pone a nevar. Pero esto parece no importarle mucho a nuestros protagonistas. Que les recontra rechupa un huevo el calentamiento global. Unos verdaderos conchudos. Y Sam se recontra repone del orto. A tal punto que sus amigas piensan que le agarró un brote psicosomático. Y empieza a agitársela a un muñeco de nieve random. Y para sorpresa de nadie. Ese muñeco era nada más ni nada menos que Jack. Y acá se vio una escena muy violenta. Y Jack muere. Nah, mentira. ¿Cómo se va a morir? Ahora el chabón se transforma en un montón de bolas de nieve que son indestructibles. Y atacan a nuestros amigos en una escena muy parecida a Gremlins pero de bajo presupuesto. Al igual que en la 1, por pura coincidencia encuentran el punto débil de estas criaturas. Y esto va para los que me conocen. El punto débil de esta abominación no es nada más ni nada menos que el daiquiri. El daiquiriti. El daiquirisísimo. Así que todos estos promiscuos asquerosos se ponen a hacer daiquiris a lo pavote. Para destruir las bolas de nieve Gremlins. Y Jack queda re caliente. Imaginate, le mataron a todos sus hijes. ¡Has testido de mierda! Así que como represalia mata a estos asquerosos. Y mete a la señora del sheriff en una cárcel de nieve con múltiples simbolismos. Mucho, señor. Mucho, señor. Mucho, señor. Y de esta forma aplastarla y cobrar verganza. De una vez por todas. Pero tranquilos, amigar fios. Porque llega nuestra salvación. Para matar a Jack de una vez y para siempre. Hey, Jack. Get this. No importa el hogar, el sol es siempre igual. No importa si es recuerdo o es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy. Sin nada hemos venido y nos iremos igual. Y ahora sí, con Jack muerto, por décima cuarta vez, Sam puede volver a ser feliz y aflojar su raba. ¿Seguro? No, porque increíblemente en una escena post crédito vemos un buque de pesca coreano que es atacado por nada más ni nada menos que una zanahoria mutante. ¡La puta madre! Pero tranquilos, amigar fios. Porque ni en pedo salió la tercera parte. Y ahora sí, este es el fin de esta perturbadora historia. Bueno, como siempre, espero que después de ver esta película hayas quedado con ganas de hacer desaparecer dos zanahorias. Y ya sabés, like si te gustó, dislike si no te gustó. Nos vemos en la próxima. Se terminó, mogóliques.